Bueno, ya tenemos final entre España y Dinamarca, ¿cómo ves esa final? Pues, hombre, yo creo que la final, los dos equipos merecidamente están en la final. Creo que España tiene ventaja porque juega en caso, de verdad, en la semifinal también el público ha sido una cosa importante. Lo que pasa es que Dinamarca está demostrando que es un gran equipo, así que la final igualada y yo no me atrevería a decir que no es favorito. ¿Son los dos mejores equipos, piensas, que han jugado en el campeonato? No, no, si están en la final es porque son los que mejor han jugado hasta ahora. Creo que España, a pesar de tener un grupo difícil, pues luego los cruces lo jugó muy bien y la semifinal pues ha encontrado partidos todo el tiempo y Dinamarca lo mismo. Son dos equipos, a mí Dinamarca me gusta mucho, creo que es un equipo que ya hace tiempo que está demostrando que tiene mucha calidad, así que ya veremos la final. Lo que está claro es que para llevarse el campeonato habrá que hacer un partidazo. No, si hombre, que ahora es la final, pues yo creo que todos los dos equipos, los jugadores de los dos equipos están deseando que empiece y claro, para ganar pues hay que tener un juego, hay que saber estar, hay que defender bien y hay que tener suerte. ¡Gracias!